¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video voy a dar toda la información y los detalles en relación al importantísimo partido que va a estar jugando River un rato nada más. Desde las 20.30 horas, horario de la Argentina, estarán visitando a Tigre en victoria en un encuentro correspondiente a la fecha número 16 de la Liga Profesional. De más está decir, y esto lo vengo diciendo en la previa de todos los encuentros que ha jugado el más grande desde que quedó eliminado frente a Vélez de la Copa de Libertadores, es indispensable sumar los tres puntos porque Atlético Tucumán, el líder del torneo, no se ha caído hasta el momento y justo cuando el millonario debía ganar hace dos jornadas frente a Arsenal, que fue cuando el conjunto tucumano igualó, no pudo hacerlo. Es por eso que es clave meter presión. Esta vez será River el que juegue antes de Atlético Tucumán, que lo estará haciendo mañana por la noche en la bombonera frente a Boca y es por eso que deberá sí o sí obtener los tres puntos como para seguir prendido en la lucha por el torneo. Vamos a estar repasando las formaciones que van a estar presentando ambos equipos. También vamos a estar mencionando una cuestión muy importante de cara a lo que puede ser el Superclásico en la bombonera que se va a jugar dentro de un par de fines de semana y también vamos a estar refiriéndonos al futuro de Marcelo Gallardo. ¿Seguirá o no el muñeco dirigiendo a River en el 2023? ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la probable formación del conjunto dirigido por el muñeco. Uno cree que de a poco Gallardo va encontrando, no sé si su once ideal, pero por lo menos cada vez hay menos dudas en relación a rendimientos individuales de los futbolistas. Siempre va a haber alguna que otra modificación, porque normalmente a River siempre se lesiona a futbolistas y encima puede haber alguna que otra suspensión por acumulación de amorechas en las siguientes jornadas. Es por eso que en ese caso sí, el muñeco estaría modificando a ciertos jugadores, pero la realidad es que por rendimiento son muy pocos los futbolistas que hoy por hoy están perdiendo su lugar en el once como titular. Ya hay jugadores que de a poco se van afianzando. Esperemos que la regularidad sea lo suficientemente buena como para poder pelear el torneo hasta el final y no se haya comenzado demasiado tarde. El millonario sacó 16 de los últimos 21 puntos en juego, salvo la derrota frente a Sarmiento y el empate frente a Arsenal en Sarandí. Después ganó los últimos cinco compromisos, incluyendo partidos muy importantes como puede ser frente a Independiente en Avellaneda. Y es por eso que River desde ahora debe apuntar a mejorar desde el juego y ver si Atlético de Tucumán y los equipos que están arriba, porque obviamente no es el decano el único que está por encima de River en la tabla de posiciones, pierden puntos como para así efectivamente poder pelear el torneo hasta el final y así poder coronarse nuevamente como campeón. En cuanto al once, una sola modificación en principio en relación al equipo que derrotó a Central Córdoba en el Monumental el domingo pasado. En el lateral izquierdo estaría volviendo Milton Casco luego de haber superado su cuadro gripal en lugar de Elias Gómez. Los otros diez en un principio serían los mismos, con una duda en el centro atacante, más relacionada a que Miguel Ángel Borja no pudo entrenarse dos veces en la semana a causa de un cuadro gripal también y es por eso que existe la duda de que Beltrán pueda estar desde el comienzo del partido. En definitiva, los once que estarán buscando los tres puntos en un estadio bastante complicado, en el cual River no ha jugado hace bastante tiempo, porque recordemos que en el primer semestre River y Tigre jugaron en el Estadio Monumental. En el arco va a estar Franco Armani, el lateral derecho luego de un muy buen partido frente a Central Córdoba será Marcelo Andrés Herrera, la dupla de centrales por cuarta vez consecutiva en este torneo, la primera vez que Gallardo pone por cuarta vez seguida a la misma pareja de centrales, será Emanuel Mamana y Javier Pignola con Paulo Díaz ya recuperado en el banco de suplentes, el lateral izquierdo como dije, única modificación, Milton Casco, mitad de la cancha, sí, repite exactamente los mismos que vienen jugando a los últimos compromisos, Enzo Pérez será el mediocampista más posicional, Nicolás de la Cruz un poco más tirado a la derecha, Agustín Paravecino hará lo propio un poco más tirado a la izquierda, Juan Fernando Quistero será el enganche de este equipo, y los dos delanteros, Pablo Solari, que siempre se va a recostar más tirado a la derecha, en ocasiones puede hacerlo hacia la izquierda, pero como ya sabemos siempre lo hace más tirado por el costado diestro, y la dúa en la delantera, aunque en mi opinión va a jugar Miguel Ángel Borja, mientras que en caso de no hacerlo, como dije, estará Lucas Beltrán. Una cosa positiva en relación a los últimos dos partidos, es que otro que se recuperó de su síndrome gripal es Matías Suárez, que ya está a disposición y va a estar entre los relevos esta noche en el Estadio de Tigre. Por el lado del equipo dirigido por Diego Martínez, de muy buen primer semestre, luego de haber ascendido, recordemos a finales del año pasado como el mejor equipo de la segunda división, estará parando más o menos a los mismos once que vienen disputando los últimos partidos, más allá de algunas dudas que puede llegar a haber, sobre todo de mitad de cancha para adelante. Es cierto que este Tigre no es el mismo que disputó el primer semestre, aquel conjunto que en la primera mitad de este 2022 llegó a la final de la Copa de Liga Profesional, y de hecho eliminó a River por 2 a 1 en el Estadio Monumental, no tiene la misma predisposición y no está teniendo la misma regularidad, sobre todo en sus mejores futbolistas, pero aún así sigue siendo un equipo muy pero muy peligroso y es muy complicado ganarles en condición de local. En la última jornada perdió 2 a 1 contra Colón en Santa Fe, y también hay que tener en cuenta que tiene al goleador del campeonato, Mateo Rettegui, el centro delantero del conjunto de victoria, tiene 10 tantos y está en la cima de la tabla de máximos artilleros en Soledad, y de hecho le marcó un tanto a River en aquel partido en el cual eliminaron al millonario en el más monumental. En definitiva, los 11 que estará poniendo Martínez dentro de la cancha serán los siguientes, Manuel Rojo será el arquero, la línea de 4 defensores conformada por Lucas Blondel, Víctor Cabrera, futbolista que hizo las divisiones inferiores en River y jugó un solo partido, en el torneo final 2014, en la derrota 3 a 1 frente a Colón de Santa Fe, campeonato que terminaría ganando River de la mano de Ramón Díaz. Como segundo marcador central estará Abel Lusiatti, como lateral por la izquierda Sebastián Prieto, en la mitad de la cancha se la estarán repartiendo el capitán del equipo Sebastián Predifer, junto con ese Guiel Fernández, un poco más adelantado por el costado izquierdo estará Alexis Castro, por el costado derecho se estará moviendo Cristian Zavala, detrás del número 9 estará Facundo Colidio, que fue quien marcó el primer tanto en la victoria 2 a 1 contra River en el Monumental, y obviamente el centro atacante, el recién mencionado y máximo goleador del actual torneo, Mateo Retegui. Y ahora vamos a hablar de una cuestión de la que siempre se habla en la previa de los Superclásicos. Es cierto que todavía faltan dos partidos para el River Boca, que se estará jugando, como ya sabemos, domingo 11 de septiembre desde las 17 horas, en la bombonera por la fecha número 18 de la actual Liga Provisional. En el caso de River todavía falta jugar esta noche frente a Tigre, y el próximo domingo frente a Barracas. Obviamente también debe jugar entre semana, el miércoles 31 de agosto, contra Defensa y Justicia, pero ese compromiso será por Copa Argentina. Y por el lado de Boca deberá recibir Atlético Tucumán mañana por la noche, y en la siguiente jornada estará visitando a Colón en Santa Fe. Pero hablando un poco de lo que tiene que ver con el futuro de ese partido, River tiene tres jugadores con tres amarillas, lo que quiere decir que ya no pueden limpiarse para el Superclásico. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, en este compromiso, dos jornadas antes del River Boca, o de cualquier otro partido de tanta magnitud, los futbolistas que tienen cuatro amonestaciones se hacen amonestar, es decir, provocan alguna infracción o alguna discusión como para recibir una tarjeta amarilla por parte del árbitro. De esa manera alcanzan la quinta amonestación, se perderían el siguiente partido, que en el caso de River sería contra Barracas, y obviamente estarían limpios para jugar el Superclásico. En el caso de River esto no podrá suceder. Hay cuatro jugadores con tres amarillas, y si obviamente son amonestados en el partido de esta noche frente a Tigre, y en el compromiso ante Barracas, se perderían el River Boca. La opción alternativa, si es que ven la tarjeta amarilla esta noche frente a Tigre, es que Gallardo los cuide para enfrentar a Barracas. Sin embargo, veo bastante poco probable que esto suceda, ya que si bien es cierto que el Superclásico siempre es un partido de mayor magnitud, la realidad es que los tres puntos frente a Barracas en el Monumental son igual de clave, porque River, como ya sabemos, no puede dejar puntos en el camino. En lo que respecta al millonario, el plantel de Marcelo Gallardo comienza de a poco a poner la cabeza en su clásico rival, y uno de los aspectos, como dije, a tener en cuenta de aquí al Superclásico, son las de Amarillas. Como dije, no hay jugadores con cuatro amonestaciones, pero sí lo hay con tres. Si Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Santiago Simón y Marcelo Herrera ven la cartulina amarilla este fin de semana frente a Tigre, llegarán con cuatro al último partido antes de Boca, que será, como dije, el próximo domingo ante Barracas. La posibilidad de limpiar tarjetas quedó descartada en el último choque contra Barracas Central, ya que dos partidos consecutivos, viendo la tarjeta amarilla, lo dejaría suspendidos para enfrentar a Boca en el Superclásico. Sin embargo, como ya sabemos, River no se caracteriza por tener estas advertencias. De hecho, es el equipo de la Liga Profesional con menos tarjetas amarillas. Tiene tan solo 26 en los primeros 15 partidos, el que menos tiene junto con Defensa y Justicia. Aún así, está claro que seguramente haya algún cuidado especial como para no ser amonestados en los dos partidos. En cuanto a los cuatro futbolistas recién mencionados, Herrera y Enzo Pérez hoy por hoy son titulares, mientras que Zuculini y Simón están ingresando normalmente desde el banco de suplentes en los segundos tiempos, por lo que habría menos chances de que sean amonestados. Obviamente, el caso más emblemático es el de Enzo Pérez, aunque si Enzo Pérez recibe las cinco amarillas y Zuculini también, ahí sí se generaría un verdadero problema para el muñeco. Veremos de qué manera River se cuida, por decirlo de alguna manera, aunque como dije, me parece muy poco probable que Gallardo rejugar de jugadores específicamente por este tema. Y vamos ahora a hablar de la continuidad de Marcelo Gallardo de cara al 2023. Está claro que falta mucho como para empezar a referirnos a esto, pero efectivamente lo que sí va a suceder en relación a los años anteriores es que la duda de si Gallardo va o no a renovar su vínculo con la camiseta de Riero, mejor dicho, si va a seguir sentado en el banco de suplentes del más grande, va a empezar antes de tiempo porque la competencia oficial, como ya sabemos, finaliza a fines de octubre, debido a que entre noviembre y diciembre se va a estar jugando el Mundial de Qatar. Normalmente, cuando va llegando la fecha límite, mediados de diciembre, siempre uno se pregunta y espera la confirmación de que el muñeco anuncie su continuidad en River. Esta vez veo poco probable que esto suceda, teniendo en cuenta que en mediados de diciembre está plena Copa del Mundo y me parecería que Gallardo, en caso de anunciar su continuidad, lo va a hacer un mes antes, a mediados de noviembre, cuando ya no haya competencia oficial por parte de River y obviamente antes del inicio del Mundial de Qatar. ¿Qué puntos va a tener en cuenta el muñeco como para seguir en el millonario de cara al 2023? En primer lugar, la disputa de la Copa Libertadores. Hoy por hoy River está clasificando al máximo torneo continental a nivel clubes porque es el primero de la tabla anual y obviamente todavía están las chances intactas de clasificar por coronarse campeón ya sea de la Liga Profesional o de la Copa Argentina. El muñeco seguramente quiera un equipo competitivo de cara a pelear la Copa Libertadores y si bien es cierto que más o menos se está armando un once lo bastante bueno como para pelear el torneo máximo el año que viene, la realidad es que seguro querrá esfuerzos y la dirigencia tendrá que cumplir sus expectativas. Después de eso hay que tener en cuenta que ser campeón o no no definirá eso de cara al año que viene. Si bien es cierto que está claro que Gallardo seguramente quiera coronarse del torneo local con River no es un factor determinante como para que él siga o no en el millonario de cara al 2023. Si bien es cierto que jugar la Copa Libertadores sí es un factor fundamental, el hecho de clasificar por la tabla anual y no salir campeón en este año no echaría abajo las posibilidades de que Gallardo continúe. Y un punto que sí le puede jugar a favor mucho sobre todo para que siga en River es que esta vez tendrá un tiempo muy prolongado de descanso. Normalmente luego de que termina la competencia oficial a fines de diciembre, por ejemplo si nos vamos al año pasado River jugó su último partido el 19 de diciembre frente a Colón en el estadio único de Santiago del Estero por el trofeo de campeones donde se coronó campeón y entre otras cosas por ejemplo fue el último partido de Leo Poncio como jugador de River y a principios de enero, tan solo dos semanas después ya tuvo que presentarse el plantel a la pretemporada y Gallardo estaba mucho antes de eso esto quiere decir que prácticamente no hubo descanso en esta oportunidad el tiempo de descanso será muchísimo mayor si bien quizás no sean los dos meses completos porque seguramente el plantel entrene un día más después de que acabe la competencia oficial a mediados de noviembre ya sigue efectivamente todo el plantel será liberado y recién volverán a verse las caras después de las fiestas a principio de enero un mes y medio después prácticamente 45 días de descanso esto está claro que le juega mucho a favor a Gallardo para que continúe en River porque normalmente él necesita un tiempo como para despejar su cabeza y obviamente esperamos que en ese lapso en el cual no tenga trabajo acá en River por decirlo de alguna manera anuncie su continuidad por un par de temporadas más y ahora vamos a referirnos a algo sobre todo que tiene que ver con una duda que tienen la mayoría de los hinchas de River y es qué va a suceder con las antiguas butacas que ya están removiéndose del Estadio Monumental en estos días se comenzaron juntamente a quitar los viejos asientos de la tribuna Siburi Baja en total serán removidos aproximadamente más de 40.000 butacas las obras en el Monumental avanzan a paso firme y no se detienen día a día cada vez que el club o algún hincha que visita el museo de la institución comparte algunas imágenes del estadio surgen novedades muy pero muy importantes teniendo en cuenta que se está trabajando día y noche en el estadio como para que quede nuevo lo antes posible hace unos días atrás fue el inicio del hormigonado en el último trabo de la tribuna Siburi Inferior y la desaparición de la histórica puerta maratón que era el acceso al campo de juego por donde ingresaba la ambulancia y el micro que utilizaban los futbolistas y el cuerpo técnico para dar la vuelta olímpica en cada cruzagración para poner algunos ejemplos ahora es el turno de las históricas butacas del Estadio Monumental muchas se colocaron en 1938 con la inauguración del mismo al mando de Antonio Espusio Liberti como presidente de River 40 años más tarde con la realización de la Copa del Mundo en 1978 se realizaron algunas modificaciones y se instalaron nuevos sectores para el público sentado todas ellas serán removidas y reemplazadas por asientos más modernos rebatibles y antivandálicos similares a los que se utilizan en los mejores estadios de los equipos de las ligas top de Europa el próximo encuentro de local ante Barraca Central por la jornada 17 el próximo 4 de septiembre será para que los hinchas puedan ver efectivamente que ya en la tribuna Siburi baja no va a haber más asientos y la tribuna estará totalmente cambiada por lo que solamente habrá escalones el club de Nuri ya inició la quita de los asientos y realizará trabajos de hipermeabilización luego será el turno de pintar un sector del estadio que ya no volverá a ser el mismo será a partir de 2023 la nueva popular local y la pregunta, como dije recién que se hacen los hinchas de River es qué pasará con esas butacas que serán retiradas durante estas semanas y en los próximos meses y si bien todavía no hay una confirmación oficial la idea de la conducción millonaria es que los asientos salgan a la venta para que los fanáticos del más grande puedan conservar una porción importante de su historia ¿cuándo y dónde saldrían a la venta para los hinchas? todavía no está definida la modalidad ni el valor pero habrá una diferencia con respecto a las últimas subastas que se realizaron en la cena anual de la fundación River en la que se abonaron grandes sumas de dinero en la recaudación solidaria que realiza tampoco serán enviadas de manera gratuita a los asociados como sucedió en su momento con las porciones de la pista de atletismo que fueron retiradas en esta oportunidad serán unas 40.000 butacas aproximadamente que estarán a disposición del público general eso sí, seguramente los socios de River tengan prioridad en primera instancia y en las próximas semanas habrá novedades de cómo se realizaría la venta y ahora toca hablar de la locura que hay por River en Chaco el próximo miércoles 31 de agosto desde las 21 horas el equipo de Marcelo Gallardo estará enfrentando a Defensa y Justicia por los octavos de final de la Copa Argentina en el Estadio Centenario de Sarmiento de Resistencia en Chaco todavía faltan 3 días para que salgan a la venta las entradas pero las calles de la capital chaqueña ya están totalmente revolucionadas por los hinchas del Millonario los tickets se van a poner a disposición del público el próximo lunes a partir de las 10 horas en las boleterías del Club Sarmiento y ya desde el jueves que hay hinchas acampando en las calles aledañas al estadio como para poder asegurar su presencia en el partido del próximo miércoles a la noche allí se venderán platea alta, baja, rural y populares y solamente 2 tickets por persona en un primer lugar en Chaco se corrió la noticia de que la venta iba a comenzar este jueves 25 y por eso los hinchas comenzaron a acampar y a armar una larga fila sobre las veredas adyacentes al estadio al día de hoy a falta de 5 días para el encuentro la Corea ya supera los 300 metros de largo y puede verse absolutamente de todo sillas, carpas y hasta familias que montaron parrillas para almorzar y cenar y de esa manera no perder su lugar en la fila la oportunidad de ver a River desde muy cerca no es habitual para los hinchas chaqueños y también para lo de las provincias más cercanas como pueden ser los casos de Catamarca y Formosa de hecho el millonario jugó solo una vez de manera oficial en Chaco fue en el año 2015 contra Crucero del Norte en el triunfo por 1 a 0 por el torneo local con gol de González Piti Martínez por ese motivo hay una semejante movida y revolución que obviamente era esperable y seguramente sea aún mayor cuando el martes por la noche el plantel esté arribando a la provincia chaqueña a pesar de todas las inclemencias del tiempo de hecho el martes lluvió más de 3 horas y ayer viernes la temperatura rosó los 33 grados el fanatismo por el más grande es prioridad y se espera que la cola siga aumentando en los próximos días incluso entre los toldos y las carpas pueden empezar a verse algunas banderas y carteles como por ejemplo el del hombre que ven en pantalla que sueña con conseguir la camiseta de Enzo Pérez para regalársela a sus hijos ¿cómo será el operativo el día del partido? Jorge Capitanich gobernador de la provincia de Chaco brindó una conferencia de prensa junto al personal de seguridad de la provincia y dio detalles de la organización del encuentro el operativo de seguridad constará con 754 policías 24 camionetas 2 autobombas 60 motocicletas y 40 agentes de caballería además de que ya hay vallados en las calles aledañas al estadio para evitar desmanes con los hinchas que se van sumando a la cola para conseguir una entrada recordemos que ya se puede conseguir entrada por medio de la preventa internet aunque estas tienen un valor mínimo de 45 mil pesos debido a que viene con muchísimos otros beneficios más allá de ver el partido los que quieran únicamente presenciar el encuentro en las tribunas un tanto más accesibles que tienen el valor de 2.500 pesos las populares y 5.000 las plateas tendrán que esperar hasta el lunes a las 10 de la mañana cuando efectivamente arranque la venta para el público en general y ahora vamos a referirnos a un ex River que podría estar regresando al club en el 2023 aunque hay pocas probabilidades de que esto suceda vamos a estar refiriéndonos a las chances de que Lucas Ocampos pueda volver a ponerse la camiseta del club de Núñez a partir del siguiente año vamos a empezar con los datos actuales Ocampos tiene 28 años todavía por edad puede jugar un par de temporadas más en Europa pero teniendo en cuenta que ya lleva muchos años consecutivos en el viejo continente 10 para ser más exactos no estaría mal consultar las posibilidades que tiene de regresar y ponerse nuevamente el manto sagrado hoy por hoy está jugando en el Sevilla de España equipo al cual llegó hace 3 años a mediados del 2019 y por su contrato sería bastante complicado que pueda regresar tiene vínculo con el equipo español hasta el 30 de junio del 2024 por poco menos de 2 años más y la única manera de que regrese ahora en el mercado de pases de enero es si el propio jugador tiene ganas de volver y se puede arreglar un préstamo con el conjunto de Andalucía a pesar de que es difícil de que pueda regresar al millonario ahora Ocampos tendría la puerta de salida abierta si es que llega una oferta convincente para los intereses del Sevilla ¿qué quiere decir esto? ya en este último periodo de transferencias que está por finalizar el conjunto español puso en venta Ocampos si bien obviamente no quieren deshacerse de él por decirlo de alguna manera si tienen la intención de que si llega un buen ofrecimiento poder transferirlo a algunos del equipo en primera instancia del viejo continente sigamos a lo que fue la temporada pasada Ocampos disputó 42 partidos marcó 9 goles y dio sus existencias pero nunca tuvo la regularidad que había tenido en años anteriores tras grandes temporadas desde que llegó a España en la última no ha mostrado su mejor versión aunque en el comienzo de esta la 2022-2023 por lo menos ha empezado como titular en contraposición a lo que había pasado al final de la temporada pasada donde había terminado jugando en el banco de suplentes hay buena relación entre las dirigencias de River y Sevilla por lo que en caso de iniciar es una potética negociación más allá de que como dije sería bastante complicada en cuanto a lo económico y lo contractual esta podría llevarse en buenos términos recordemos que durante los últimos años se dieron dos transferencias de River hacia el conjunto español en primer lugar en el año 2016 gabriel mercado pasó de River a Sevilla si bien al lateral derecho se le acababa su contrato con el más grande el propio jugador hizo fuerza para que Sevilla abonara los 2 millones de euros de la cláusula de rescisión y así River tuviera un rédito económico a causa de su venta y a mediados del 2021 del año pasado River transferió a Sevilla a Gonzalo Montiel en alrededor de 8 millones de euros en una negociación que se hizo de manera correcta bastante sencilla Sevilla en su momento puso 15 millones de euros para incorporar a Ocampos en julio del 2019 si es por venta buscaría recuperar algo de ese dinero aunque está claro que el más grande no podría ni cerca poner esa cantidad por eso se podría arreglar una sesión por todo el 2023 con una opción de compra lo bastante aceptable como para incorporarlo definitivamente a fines del próximo año no será sencillo pero harían un intento teniendo en cuenta que tanto Gallardo como la dirigencia están en comunicación con muchos ex River que está en el interior para saber si quieren o no volver durante alguno de los próximos dos mercados de pase ya sea el de enero o el de junio del 2023 para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video en cuanto al partido de esta noche es elemental que River sume de a tres y en una cancha muy pero muy difícil contra Trigle me parece que sería un empujón verdaderamente importante como para agarrar la recta final del torneo en un estado anímico muy pero muy positivo más allá de lo que suceda mañana con Atlético Tucumán está claro que al ser el rival del equipo Tucumán uno en este momento no sabe exactamente lo que quiere si es que verdaderamente quiere que mañana Boca le quite puntos al líder o si podemos esperar quizás un par de jornadas más como para que Atlético Tucumán pierda unidades sin embargo me parece que lo que hoy es importante es que River sí o sí gane la cancha de Tigre sería verdaderamente un envión anímico importantísimo y me parece que en caso de ganar este partido conseguir los tres puntos frente a Barracas y ganar el Superclásico en la Bombonera después de ese momento y luego de muchos traspies que ha tenido el elenco de Muñeco en este torneo vamos a poder confirmar que River es el máximo candidato a llevarse el título gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el próximo vídeo!